Y sigue el party Ay, mamá, ay, mamá Yo le tengo pena al pobre mar Yo le tengo pena al pobre mar Tiene mucho gusto, poco dinero Tiene mucho gusto, poco dinero Y poco dinero, tiene mucho gusto Tiene mucho gusto, poco dinero 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!